¿Qué puente es este? Es que no sé cómo se llama Tiene un nombre de estos raros Super crucero de estos Con camarote y cena Nosotros también tenemos una cena A ver si ahora Pasamos el puente Mira Mi gran efecto cinematográfico Llega el puente Se llama O algo Algo húngaro Mira, mira, mira Esos con violines Esto es Vale, vale, vale Y mira, ahora pasamos por el puente Mira, y está haciendo Vamos a saludarle Un tío ahí Revolucionario Mira, nos ha saludado Sonrisa para la cámara Nos ha saludado Oye, el puente este se ha sujetado bien, ¿no? Pero, joder Pero mira, mira Lo cerca que pasamos Ya, ya Venga, ahora ¿Ahora qué? Oh, fine ¿Qué viene? Oh, I'm blind Bye Ya, ya 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 Ya